El proyecto de la bruja de Blair del año 1999 fue una película que en su momento aterrorizó a todo el mundo. No solo nos relataba la aterradora forma en la que desaparecieron tres estudiantes que trataban de filmar un documental sobre una bruja en el bosque, sino que el formato found footage o metraje encontrado causó tanto revuelo que la gente aseguraba que todo era real. Sin duda, una gran estrategia que la volvería una joya de culto del terror. Pero qué dirías si te dijera que este gran film tiene una serie de parecidos, similitudes y coincidencias demasiado exactas con los mitos de Cthulhu y los temas lovecraftianos. ¿Y qué pensarías si rematara diciendo que existe una teoría que asegura que muy posiblemente este film pertenezca al multiverso de Howard Philip Lovecraft? En este canal amamos el cine de terror y el horror cósmico, así que somos los indicados para hablar de este tema. Si quieres saber más de esta fascinante teoría, quédate con nosotros. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV. ¡Comenzamos! ¡Bao! Aparentemente el film, en su totalidad del argumento y el trasfondo de la historia, está basado en parte mitología local y la otra parte ficción creada para la película por Eduardo Sánchez y Daniel Mirrick. Sin embargo, entre más analizamos un listado de detalles peculiares sobre los sucesos del filme en la historia, la mitología del lugar y algunos relatos locales, existe un fuerte vínculo con los errores descritos por Howard Philip Lovecraft. Vayamos poniendo las piezas del rompecabezas y analicemos la mitología que existe alrededor de la bruja de Blair. Uno de los elementos característicos de la película son las famosas muñecas estacas o como mencionan algunos fans del filme, los sticks, aquellas figuras hechas por ramas que asemejan la forma de una bruja amarrada, símbolo que toma relevancia cuando conocemos la historia acerca de Ellie Kedward, la mujer que fue acusada de brujería en 1785 y fue atada para que muriera congelada durante las frías noches en los tétricos bosques de Borkisville. Aquí nace el primer parecido indirecto con algo relacionado a los mitos de Cthulhu, y es que si nos vamos al relato corto perteneciente al ciclo lovecraftiano de nombre Sticks, nos narra la historia de un hombre que decide emprender un viaje a un bosque alejado donde le ocurren toda clase de sucesos extraños. Pero lo más llamativo del relato es la aparición de símbolos hechos con pequeñas ramas a veces colgadas de los árboles o incluso encontradas en el suelo, objetos similares a los sticks del proyecto de la bruja de Blair. En el relato, nuestro protagonista encuentra una vieja casa abandonada en el bosque. Sus paredes de madera están cubiertas con símbolos extraños. Entonces de pronto encuentra una puerta que da al sótano de la casa. Hay símbolos esotéricos desconocidos en las paredes y cuando este entra al sótano se encuentra algo sumamente perturbador. No quiero arruinarte el relato y te recomiendo que lo leas tú mismo, pero te aseguro que te recordará muchísimo aquella escena final épica del proyecto de la bruja de Blair. En este punto podrías decir, bueno, tal vez son solo coincidencias o tal vez los directores tenían conocimiento sobre este relato y se inspiraron en él. Vamos por partes y sigamos con las siguientes similitudes. Uno de los momentos tétricos que ayudaron a generar tensión en el filme es cuando Heather, una de las protagonistas, comenta algo sobre la leyenda de Coffin Rock, donde cinco hombres fueron encontrados atados y destripados en 1886 y en cuyos cuerpos habían tallados unos símbolos indescifrables. Como fan de lo lobecraftiano, el asunto de los cultos, los sacrificios humanos e incluso las runas son el pan de cada día. Recordemos que en la llamada de Cthulhu se cuenta que la policía está tras la pista de algunas misteriosas desapariciones en el bosque y finalmente encuentran al culto de adoradores de Cthulhu realizando sus ritos prohibidos frente a un gran monolito donde las víctimas son sacrificadas siguiendo el modus operandi de Coffin Rock en la bruja de Blair. La teoría puede parecer polémica, pero menciona que en realidad la leyenda de Coffin Rock está inspirada en la escena de los mitos de Cthulhu. Los hombres destripados, un conjunto de rocas transformando un monolito, la búsqueda de las fuerzas locales buscando al culto, una serie de similitudes que podrían parecer incluso plagio. Este tipo de altares blasfemos abundan en los mitos de Cthulhu. Vale la pena mencionar también The Black Stone de Robert E. Howard, donde también hay un altar de piedra llamado Estrego Kaivar, cuyo nombre significa, literalmente, el pueblo de la bruja. El siguiente elemento también puede parecer algo muy circunstancial, pero igual es fascinante, ya que la teoría nos dice que cuando la misma Heather, apasionada por la historia detrás del mito de la bruja, llega a crear toda una línea temporal de los sucesos ocurridos en el pueblo, en algún momento de todo este lore se llega a mencionar The Book of Shadows e incluso la posible relación entre la bruja y las creencias wiccas. Pero aquí la cosa se pone muy extraña, ya que se sabe que la mujer acusada de brujería, Ellie Howard, venía de Irlanda y no profesaba las creencias wiccas ni tampoco adoraba dioses ni diosas lunares. Además, la mujer fue acusada de secuestrar niños y encima de robarles su sangre. Esta poderosa relación entre la magia de sangre va más alineada con libros prohibidos como el Vermis Mysteris, el Unaus Preclicien Kulten o el mismo Necronomicon, libros que son usados en la mitología lovecraftiana y que el mismo Howard Philip Lovecraft adoptó en sus relatos. Otro vínculo interesante entre la bruja de Blair y los mitos de Cthulhu puede encontrarse en la escena donde los estudiantes huyen de su campamento en medio de la noche porque aparentemente son atacados por algo paranormal, un momento aterrador y lleno de tensión en el filme. Luego, en la mañana, descubren que algo ha destruido las pertenencias de Josh, dejándolas cubiertas con una extraña gelatina azul, un terrible presagio ya que al poco tiempo Josh desaparece. Esto podría ser fácilmente una referencia a los perros de Tíndalos, seres pertenecientes al canon de los mitos de Cthulhu. Estas criaturas son seres interdimensionales que viven en dimensiones angulares opuestas a nuestro estable universo curvo. Estos seres llegan a ser brutales y cuando estas criaturas atacan, el único rastro que dejan son una extraña y gelatinosa substancia azul. No olvidemos el documental de la maldición de la bruja de Blair, aquel material gráfico que también nos trajeron los creadores del filme, donde en un momento se narra la misteriosa historia de la desaparición de una niña, Aileen Triacol, quien en 1825 fue arrastrada hacia el fondo de un charco en una esquina por un ser desconocido, relato que tuvo a varios testigos que verificaron lo sucedido. El cuerpo de Aileen nunca fue encontrado, a pesar de que el charco no tenía más de 5 centímetros de profundidad. Otro suceso perfecto que igual encaja con la teoría de los perros de Tíndalos como posibles culpables. Finalmente y no menos importante, una de las teorías más comentadas que alcanzaron una gran popularidad en el internet, especialmente con la última película de la franquicia y que podría otorgar un cierto nivel de explicación a los sucesos de la primera película, es el hecho de los bucles temporales. Y es que en el filme original teníamos a los chicos quienes en su poca experiencia en acampar y en el uso de moverse a largas distancias con un mapa, provocó que se desorientaran totalmente, introduciéndose cada vez más perdidos en el bosque, dando vueltas en círculo durante horas, aumentando la desesperación de todos a pesar de que aparentemente Heather aseguraba entender el uso de la brújula. Esto se ha analizado en algunos relatos del círculo lovecraftiano, como en el cuento de Ramsey Campbell, la iglesia en High Street, donde todos los caminos y todas las direcciones que uno toma siempre conducen a la misma iglesia. Esto también es algo que se ha explorado en filmes lovecraftianos, como The Endless, con aquel desierto lleno de bucles temporales en todos lados, algunos que duran días, otros años y otros horribles que tan solo duran segundos, atormentando a sus víctimas como una prisión por toda la eternidad. Incluso también tenemos el color que cayó del cielo, donde por momentos es de día y de pronto de noche, ya que estos seres parecen afectar las reglas físicas o tal vez la mente humana de formas inexplicables. O directamente tenemos la película de la bruja de Blair del año 2016, donde se nos explica que existen los bucles temporales y que es lo que ha afectado la distancia y los tiempos del bosque, y terminan enloqueciendo a los pobres campistas atrapados en esta especie de laberinto interdimensional. Y para los amantes del horror cósmico, este concepto no es nada nuevo, ya que sabemos perfectamente que estos seres tienen capacidades de deformar las reglas de nuestra realidad. Al final, estas son solo teorías de los amantes del horror cósmico que parecen tener varias similitudes curiosas con el filme El Proyecto de la Bruja de Blair. Algunos piensan que son puras coincidencias, y otros que los creadores, a pesar de nunca admitirlo, fueron fuertemente influenciados por Howard Philip Lovecraft en general y por los mitos de Cthulhu, de forma consciente o inconsciente. Al final no lo sabremos, pero son curiosidades interesantes, y si eres amante del cine de terror y de los temas lovecraftianos, estoy seguro que tú has encontrado muchas más similitudes. Esto fue Cthulhu TV Eso fue todo por hoy banda, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar tu like y dejar tu comentario. Recuerda que estas teorías no son mías, yo las busco en internet, en diferentes foros, en diferentes blogs, y hago la recopilación a poniéndole incluso algunas mías que he topado yo mismo viendo la película. Solamente te las traigo en un video con mi estilo para hacerlo más entretenido. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter, página de Facebook, y ya tenemos grupo de Discord. Y recuerda que en este canal hablamos de cine de terror, ciencia ficción, temáticas lovecraftianas, y muchos temas más relacionados al terror. Subo tres videos por semana, todos los lunes, top 5 de cine de terror o ciencia ficción. Todos los jueves, este tipo de cápsulas lovecraftianas, o cualquier tema fascinante relacionado al terror o lo paranormal. Todos los sábados tenemos noticiero de cine de terror, y los mismos sábados más tarde, tenemos la sección de pláticas lovecraftianas, donde hacemos streaming con varios creadores de contenido con temas muy interesantes. Así que, sin más, soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bao!